Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. En el video del día de hoy les compartiremos el crimen de un sargento de la Policía Nacional Civil y la forma en que operaba el exalcalde de Apopa, Elías Hernández Hernández. Si no conocías este caso, quedará sorprendido de lo que es capaz el ser humano, cuando tiene a su favor un cargo que le permite manejar a toda una comunidad y beneficia a ciertos grupos para lograr sus objetivos, por buenos o malos que estos sean. Y así, doy inicio a esta historia. Baltasar Olaizola Díaz tenía 46 años de edad. Era originario del departamento de Chalatenango. Había ingresado a la corporación policial en el año 2004. Baltasar tenía a su cargo la delegación de Soyapango. Quienes lo conocieron lo describen como una persona que tenía un fuerte temperamento. Era difícil de tratar. El día domingo 26 de octubre de 2015, Baltasar tuvo problemas con el agente Torres, quien le reclamó que por qué motivos no podía almorzar en la hora que le habían establecido. Lamentablemente lo hizo mientras ambos consumían bebidas embriagantes. Torres tomó su arma, le apuntó y realizó serias amenazas. Estaba cansado de recibir malos tratos de parte de su jefe. Todo esto ocurría mientras se encontraban en sus horas de trabajo en la delegación. Sin embargo, Torres mantenía muy buena relación con su jefe. Incluso en ese momento le recordó que cuando él estaba pasado de copas, él era el único que se encargaba de llevarlo hasta su casa para que no corriera riesgos en la calle. Los compañeros de turno de Torres tomaron la decisión de quitarle el arma para evitar un incidente mayor y que éste descargara su enojo con algunos ciudadanos. Luego de este incidente, miembros de la corporación iniciaron una serie de investigaciones contra Torres, pero finalmente fue absuelto por los cargos de amenaza. Meses más tarde pasó a ocupar un lugar en la división de investigadores en Soyapango. Pasado cierto tiempo, fue enviado a una delegación en el departamento de Morazán. El día lunes 5 de octubre del año 2015, Baltasar finalizó su turno en el puesto policial ubicado en la colonia Los Conacaces de Soyapango. Se despidió de sus compañeros para luego dirigirse a su casa, pero en el camino cambió sus planes y se reunió con un grupo de amigos para departir hasta altas horas de la noche. Luego se dirigió a su casa de habitación en Apopa. Durante el trayecto fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo privaron de su libertad. Terminaron con su vida de una forma cruel, separando la cabeza del cuerpo para luego abandonarlos en dos partes diferentes, para así poder despistar a las autoridades. Este macabro crimen ocurrió un año después del problema que tuvo con el agente Torres. A la mañana siguiente, los oficiales del sistema de emergencias 911 recibieron una aterradora llamada. Un ciudadano reportaba un olor fétido que provenía de un maletín color negro que habían abandonado sobre la carretera del kilómetro 12 de la carretera de oro. Una patrulla de la policía llegó al lugar para verificar de qué se trataba. Al descubrir el maletín encontraron en su interior una cabeza humana y un carnet de identificación con nombre y fotografía. Se trataba de Baltasar o La Isola. Los medios de comunicación comenzaron a transmitir el brutal hallazgo, pero había algo preocupante. El torso no estaba en el lugar, por lo que la policía tenía que redoblar esfuerzos para dar con los responsables del crimen y encontrar la otra parte del cuerpo. La pregunta era quién había cometido el crimen. ¿Acaso Baltasar tenía enemigos o era producto de la guerra contra los uniformados que vivía para esa época El Salvador? Ese día Baltasar pasó a formar parte de la lista de bajas que tuvo la Policía Nacional Civil. Era la víctima número 52. Entonces los investigadores dedujeron que lo más probable era que el torso estuviera en el lugar donde se cometió el asesinato. No había ninguna pista que lo llevara hasta ese lugar. Pero cinco días más tarde, personas que transitaban a la orilla del lago Suchitlán, en Suchitoto, encontraron un torso de una persona del sexo masculino. La búsqueda del cuerpo había concluido, mientras la policía se comprometió a capturar en tiempo récord él o los responsables del crimen. Sin embargo, aquella amenaza que Torres le hizo un año antes lo ponía como posible sospechoso. Pero ante el Ministerio Público, el agente se defendió, asegurando que él no tenía nada que ver en el caso. Al ubicar su teléfono, se pudo comprobar que ese día él no estaba en el lugar de los hechos, y fue descartado de las personas de interés relacionadas al caso. La autopsia reveló que a la víctima se le podía ver en su rostro que había sido sujeto de tortura. En la cabeza tenía diminutas marcas que se cree fueron provocadas con objetos filosos. En las investigaciones solo se llegó a conocer que los responsables de este hecho fueron miembros de la pandilla 18 revolucionarios de Apopa, que de alguna manera trabajaban en conjunto con el exalcalde Elías Hernández, quien según relato les ordenaba cometer una serie de asesinatos. No se sabe por qué motivos las autoridades decidieron mantener en privado la información sobre el por qué y cómo ocurrió el crimen del sargento Olaizola. Pero les compartiré algunos datos interesantes sobre cómo operaba el exalcalde Elías para esa época. La fiscalía presentó a dos testigos que declararon en contra del exalcalde. Aseguraron que él beneficiaba a los pandilleros brindándoles permiso para mantener negocios en el mercado municipal, contratación de pandilleros en la alcaldía, líneas telefónicas, bonos de gasolina. Les facilitó un taller mecánico al que los pandilleros llevaban para reparar sus vehículos. Los repuestos y reparaciones eran pagados por la comuna y también los beneficiaba con 10 mil dólares en efectivo todos los meses a cambio de mantener la ciudad sin homicidios. Por otra parte, el edil incrementó los impuestos al mercado municipal. El monto recolectado era entregado en concepto de extorsión a la pandilla 18 revolucionarios, todo a cambio de un beneficio, su gobernabilidad en el municipio. Además, el testigo conclave ninja dijo que el exalcalde realizó una llamada a los cabecillas de la 18 para ordenar el asesinato del cabecilla de la mara salvatrucha Carlos Antonio Arroyo, apodado El Humilde. El motivo es porque la estructura se negaba a respetar el acuerdo de reducir el índice de homicidios en Apopa y para Elías no era conveniente porque habían declarado la zona como un municipio santuario. Ese día cuando se cumplió la orden, el humilde quien era empleado de la alcaldía fue asesinado en el parque central. De hecho, mientras uno de los atacantes huía, fue atropellado por un automovilista y otro de los sujetos fue detenido por miembros del CAM. En ese instante, según el testigo ninja cabecilla de la 18, llamaron al exalcalde para reclamarle por qué motivos agentes del CAM habían capturado a uno de sus miembros y amenazaron con atacar a los agentes y empleados de la alcaldía por la muerte de uno de ellos y la detención del otro. Entonces, Elías Hernández se comprometió a entregar cierta cantidad de dinero a los sujetos para que no tomaran represalias contra sus empleados, mientras el testigo, conocido como el triple, manifestó que dentro de los beneficios laborales y económicos a miembros de la 18 era bajo la condición de bajar los homicidios y ayudar a convencer a los ciudadanos para que votaran por el exalcalde en las próximas elecciones 2015. En su relato incluyó que Elías Hernández organizó fiestas como medio para recolectar dinero para las pandillas. Los miembros de esta estructura pidieron que no hubiera presencia policial solo del CAM y ellos mismos se encargarían de la seguridad. Otro de los acuerdos era que los pandilleros entregarían dinero a elementos del CAM para que estos les dieran sus armas. Contra el exalcalde también testificó Fénix, quien aseguró que Elías Hernández pagó para que le quitaran la vida al testigo conclave Manuel. Trabajaba para la alcaldía desde mayo 2012. Se había ganado la confianza del alcalde. Llegó a ser su motorista en actividades que no tenían nada que ver con su funcione dentro de la alcaldía, como excursiones familiares y movilizaba a la familia de su jefe a diferentes lugares del país. Un día al alcalde le dijeron que Manuel había filtrado varias fotografías de su hijo vestido con falda y peluca en una discoteca gay en San Salvador. El día siguiente se presentó a trabajar. Los agentes del CAM no le permitieron el acceso a las instalaciones, le dijeron que estaba despedido. Él pidió hablar con el alcalde y el jefe de seguridad le prestó el móvil para que hablara con Elías, quien le dijo, está despedido porque andas difamando a mi hijo que es gay y lo amenazó con quitarle la vida si se volvía a acercar a la alcaldía. Por lo que Manuel no volvió a insistir. La tarde del 16 de junio de 2013, Manuel recibió una llamada. Era Vanessa, una reconocida pandillera de la zona. Le dijo que saliera que el alcalde le enviaba un mensaje. Manuel no salió, tenía un fuerte presentimiento, pero a las dos horas tocaron la puerta de la casa. Él salió y tres sujetos lo tomaron por el cuello y obligaron a subir a un vehículo. Él se resistió, luego uno de ellos le colocó el arma en la nuca y le disparó, pero antes le dijo unas palabras, con el alcalde nadie se mete. En ese momento Manuel se desvaneció y cayó al suelo y recibió otros impactos. En ese instante él escuchó que alguien dijo, misión cumplida alcalde. Manuel resultó con serias lesiones. Una patrulla de la Policía Nacional Civil que pasaba por el lugar lo llevó rápidamente a un centro asistencial, donde le salvaron la vida. Meses más tarde, la Fiscalía General de la República lo presentó como testigo protegido para que declarara en contra de Elías Hernández y varios pandilleros. No fue hasta la madrugada del 22 de marzo de 2017 que la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional Civil, realizaron un fuerte operativo en la colonia El Tical, Lotificación La Pradera y San Andrés, Cantón Treceivas y Madre Tierra II. Lograron la captura de 20 miembros de la bandilla 18 revolucionarios, a quienes se les vinculó en varios casos de homicidio ordenados por el exalcalde de Apopa, Elías Hernández Hernández, quien gobernaba bajo la bandera del partido Arena. También se les acusa del crimen de René Antonio Díaz Orellana, de 47 años de edad, quien era concejal de la alcaldía. El hecho ocurrió el 29 de junio de 2016. El móvil del crimen fue por motivos o diferencias de tipo políticas con el exalcalde y por no cancelar el pago de la extorsión a los pandilleros. Estos cuatro asesinatos, incluyendo el de Olaizola, fueron cometidos por Joana Vanessa Sánchez, alias Vanessa, Israel Antonio Vargas, alias Bombeta, y Elvis López, alias El Seco. El 16 de febrero de 2021, un juez sentenció al exalcalde de Apopa, José Elías Hernández Hernández, a 15 años de prisión por agrupaciones ilícitas e intentar mantener una especie de gobierno entre la comuna y la referida estructura 18 revolucionarios y cinco años por intento de homicidio del testigo Manuel. Por ahora está siendo investigado junto a su esposa por el delito de peculado y negociaciones ilícitas y su hijo por los delitos de soborno y fraude procesal. El juez también condenó a un grupo de 17 pandilleros por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Así era la forma de operar de esta estructura, en uno de los municipios donde el índice de violencia había disminuido considerablemente, pero detrás de todo había una cortina que escondía la verdadera realidad. Es así como doy fin a una historia más. Me gustaría que compartan su opinión sobre este caso. También quiero agradecer a los nuevos misteriosos que se han unido al canal desde diferentes países. Nos vemos en una próxima investigación de crimen y misterio. Adiós.